Yo me imagino que tú sabes la presión que yo tengo y no me estoy cayendo muerto, Raiz. Tienes que resistir y decirle que a esa gente se le va a pagar su cuarto. Resiste y ponte como una mujer, coño. Resiste y dile que tú le vas a pagar su cuarto cuando yo te lo dé. Damas y caballeros, se revela lo último de mantequilla. Wilkin García, inversiones 3.14. No sabía que se había invertido tanto dinero. Hay un audio que sale a la luz, que se filtra, donde una dama les reclama más de 7 millones de pesos a mantequilla, diciéndole que ella tiene mucha presión y que el dinero no es solamente de ella. Hay varias personas que han invertido, que ella fue el canal. Y mantequilla le dice que aguante como una mujer porque él tiene mucha presión. No sabemos hasta dónde va a parar, pero según veo, hay muchos millones invertidos en este método de 3.14, mantequilla. Debemos de entender que cuando los negocios se ven muy bonitos, se ven muy elegantes porque hay algo raro. El banco no da mucho beneficio. Usted lleva un millón y más o menos lo que le dan es 6 mil o 7 mil pesos mensuales. O sea, eso es un banco. Imagínese usted en estos métodos clandestinos. Bueno, le deseamos suelte a mantequilla. Esto terminará con más muertos. Escuchemos el audio. Yo me imagino que tú sabes la presión que yo tengo y no me estoy cayendo muerto. Tienes que resistir y decirle que a esa gente se le va a pagar su cuarto. Resiste y ponte como una mujer, coño. Resiste y dile que tú le vas a pagar su cuarto cuando yo te lo dé.